Hola niños, buenos días. Hoy día lunes 18 de mayo vamos a comenzar con la clase número 3 de lenguaje. Antes de comenzar desde lleno lo que vamos a ver hoy día en nuestra tercera clase de lenguaje, vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos visto estas dos primeras clases. Bueno, la primera clase efectivamente vimos el conflicto narrativo. Empezamos el camino hacia el héroe de la antigüedad, ¿no es cierto? De qué era un héroe, qué significaba el concepto héroe, ¿no es cierto? Y nos centramos más que nada en el conflicto narrativo de dos lugares de la antigua Grecia, que era Creta y Atenas, el conflicto que ellos tenían, ¿no es cierto? Y de que efectivamente empezamos a conocer y a ver a este personaje de la mitología vieja antigua que era Teseo, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos en la primera clase de nuestra unidad número 1 de lenguaje. Luego, que en relación al camino del héroe, luego vimos en la clase número 2, nos centramos en una estrategia de lectura, de comprensión de lectura, ¿no es cierto? Y nos centramos en este cuadrito, en este cuadrito en la cual ustedes tenían que reconocer intereses, acciones y consecuencias que tenían estas acciones de un personaje en específico. Primero tuvieron que hacerlo, ¿no es cierto?, con un personaje que ustedes escogieran de alguna película, de un videojuego, de un cómic, etcétera, que les ayudaba y efectivamente les aportaba más a comprender mejor un texto. Además, vieron unos links que yo les envié en la clase número 2 y leímos un pequeño extracto de Heracles. ¿Se acuerdan que Heracles se llamaba en la Antigua Grecia y en Roma se llamaba Hércules, donde efectivamente él luchaba contra el león de Nemea, ¿no es cierto? Y cuáles eran los 12 trabajos que tenía Heracles, ¿acuerdan que tuvo que cumplir 12 trabajos? Y ahí tuvieron que también identificar en este cuadrito que vimos sobre comprensión lectora, de una estrategia de lectura, tuvieron que identificar los intereses, sus acciones y las consecuencias de estos intereses, ¿no es cierto? La semana pasada nosotros no tuvimos clases de lenguaje porque les correspondía clases de inglés, pero yo sí efectivamente les envié la retroalimentación de la clase número 2 que ustedes tenían que revisar con su cuaderno para saber efectivamente cómo les había ido. Les fue bastante bien, pero habían algunas cositas pequeñitas, detalles que hay que ir mejorando, ¿no es cierto? Vamos a compartir entonces una pantalla el día de hoy. Entonces, como les decía, hoy día ya partimos con nuestra clase número 3. Espero que antes de que comencemos la clase hayan revisado la retroalimentación de la clase anterior donde vimos esta estrategia de lectura, ¿ya? Chicos, entonces, hoy día lunes 18 partimos con nuestra clase número 3 donde efectivamente vamos a leer el mito que dijimos en la clase número 1, deseo el vencedor del minotauro, ¿ya? Vamos a compartir aquí la pantallita porque vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. Sí, ahí tenemos, ¿cierto? Clase número 3, deseo el joven héroe. Porque vamos a ver, nosotros ya conocemos algo de deseo, recuerden que lo vimos en la clase número 1, donde efectivamente vamos a ver qué camino recorrió deseo para convertirse en un héroe. ¿Se acuerdan que lo que vimos en la clase número 1, en las preguntas que realizamos, salía y se veía ahí que efectivamente decía que un héroe se hace o se nace, y efectivamente se hace, tiene que recorrer todo un camino para que efectivamente se convierta en un héroe, y hacer cosas para el bien común, ¿no es cierto? Acciones para el bien común, ¿sí? Entonces, hoy día, ¿con qué vamos a trabajar? Vuelvo a recordar, nuestro libro de lenguaje y el cuaderno de lenguaje. Yo siempre le he dicho que no tenemos que imprimir nada, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy, ¿cuál es el propósito de nuestra clase, chiquillo? Es conocer cómo un joven de la antigüedad clásica se transforma en héroe de su pueblo. Yo le dije que esta unidad se basaba efectivamente en comprensión lectora, chiquillo, en el género narrativo, que al final de la unidad vamos a ver todo lo que es el género narrativo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el propósito o el objetivo de nuestra clase? Conocer cómo un joven de la antigüedad clásica se transforma en héroe de su pueblo. ¿Ya? Y vamos a comenzar aquí con nuestra clase número 3, aquí en la pantalla que yo le estoy compartiendo. Antes de comenzar a leer el texto, porque hoy día vamos a trabajar en la página 14, 15 y 16, hasta una parte de la 16, vamos a tener que realizar una actividad y sobre todo vamos a tener que trabajar con un link que tenemos aquí, ¿ya? En esta clase, le vuelvo a repetir, leerán un mito identificando el conflicto narrativo, porque en esta clase vamos a integrar lo de la clase número 1 en relación al conflicto narrativo y vamos a integrar lo de la clase número 2, que era la estrategia de comprensión lectora, a este cuadrito que nosotros hicimos en la clase número 2, ¿ya? Entonces, por eso dice, en esta clase leerás un mito identificando el conflicto narrativo, las motivaciones de los personajes y analizarás la figura del héroe, porque nos vamos a centrar efectivamente en la figura del héroe y el camino que éste debe recorrer para convertirse en tal. Antes de eso, desarrollarás una actividad que efectivamente, para comprenderla de mejor manera el relato. En esta clase trabajaremos, como les dije yo, en la página 14, 15 y parte de la 16, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer antes de centrarnos en el libro de lenguaje, vamos a revisar y vamos a realizar una tarea, unas preguntas, que son cuatro preguntas, que las vamos a responder de forma interactiva. Y aquí dice, te invitamos a responder el siguiente interactivo, que es el que tenemos aquí, donde nosotros vamos a tener que copiar y pegar este link en el procesador, ¿no es cierto?, en internet, para poder efectivamente responder. Yo les voy a mostrar de qué se trata este link, para que ustedes tengan el ejemplo y cómo es lo que debemos hacer, ¿ya? Vamos a dejar de compartir aquí un ratito para copiar y pegar esto. Sí, vamos a dejar de compartir nuestra pantalla, porque vamos a, efectivamente, yo les voy a colocar el link de lo que les va a aparecer cuando ustedes apreten ahí en ese link, ¿ya? Ya chicos, les decía entonces, antes de comenzar ya a leer ATC, o el vencedor del Minotauro, ¿no es cierto?, vamos a responder estas preguntitas, pero va a ser de forma interactiva. Ustedes las van a responder en el computador, porque hay que apretar link, hay que apretar ese link que está ahí, o copiar y pegar, y efectivamente nos va a mostrar esto. Yo se los voy a mostrar para que vean lo que tienen que hacer. Son cuatro preguntas de alternativa. A medida que ustedes van respondiendo, van avanzando a la otra, ¿ya? Entonces, yo les voy a compartir y les voy a decir cómo se ve aquí en internet, ¿no es cierto? Aquí la tenemos. Y quiero que me pongan atención acá. Así les aparece. Apenas nosotros apretemos el link, o lo peguemos aquí, porque ese es el link, ¿no es cierto?, yo escupí y pegué de nuevo acá, y efectivamente estas son, son cuatro preguntitas. Ahí me está diciendo, cero, cuatro, ¿no es cierto?, son cuatro preguntas. Esta es la primera pregunta, y quiero que me pongan atención acá, porque a veces el responder todo sale en inglés, el check-in, si está correcto o no está correcto, ¿ya? Por ejemplo, la primera pregunta me dice, porque es para saber los aprendizajes previos que tienen ustedes, o de qué se va a tratar la historia de qué vamos a leer, y vamos también a incorporar lo que vimos en la clase anterior sobre Heracles. ¿Se acuerdan que Heracles era en Grecia, y Hércules en Runa, ¿ya? Entonces la primera pregunta me habla de eso, dice, Heracles, también conocido como Hércules, no tenía miedo a nada, por lo tanto enfrentó al monstruo y lo derrotó. Lo destacado en negrita corresponde a, ¿se acuerdan que nosotros vimos en la clase anterior esa estrategia de lectura en la cual se reconocían intereses, acciones y consecuencias? Bueno, aquí usted tiene que identificar qué es eso lo que está destacado en negrita. ¿Una causa del valor que tenía Heracles? ¿Una consecuencia de lo anterior? ¿O una motivación? Lo que dice ahí, por lo tanto enfrentó al monstruo y lo derrotó. Yo voy a apretar cualquiera, pero no voy a apretar la correcta, sino les voy a estar dando la respuesta para que vean cómo sale. Por ejemplo, no tenía miedo a nada, por lo tanto enfrentó al monstruo y lo derrotó. Yo voy a apretar aquí, yo digo, ah, ya, es la A, aprieto ahí. Ya, la aprieto ahí, cuando yo la aprieto para saber si está correcta o mala, tengo que hacer ahí, check it, voy ahí. ¿Y qué me dice? Era la correcta, me equivoqué, ¿no es cierto? O está bien, esa es la correcta, ya, le di la primera, ya, entonces, efectivamente, es una causa. ¿Por qué es una causa? Porque efectivamente el sentó al monstruo y lo derrotó. No era una consecuencia, era una motivación, era una causa, ¿no es cierto? Y si está correcta, como me sale acá, usted aprieta después next, y ahí dice que yo ya tengo respondida la 1, aprieto next, y me va a salir la pregunta 2. ¿Conflicto podría ser sinónimo de qué? ¿Conflicto podría ser sinónimo de problema de viaje o frustración? Yo voy a colocar ya, voy a decir que un viaje, ¿ya? Aprieto ahí, vuelvo a hacer check it, y me dicen, oh, incorrecto, ¿ya? Porque obviamente no tengo que apretar la correcta, ¿ya? Incorrecto. Entonces, si me sale incorrecto, vuelvo a apretar three again, o sea, intento lo, lo intento de nuevo, ¿ya? Y se cambian de orden. Entonces, ahí usted lo intenta, ¿ya? Y responde las cuatro preguntitas, ¿ya? Vamos a dejar de compartir esta pantalla, porque vamos a volver a nuestra pantalla. Entonces, tenemos claro lo que tenemos que hacer en la primera parte antes de comenzar a leer el texto, ¿ya? Vamos a compartir otra pantalla, y ahí terminan efectivamente con las cuatro preguntitas, ¿ya? porque son solo cuatro y me van a tener que responder solo esas cuatro en este link, ¿ya? Porque va a ser online la respuesta, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? Ya. Entonces, cuando usted responda esas cuatro, efectivamente, para decir, también, o buena, ¿qué va a ser? Vuelvo a repetir, cuaderno de la asignatura. Entonces, colocamos ahí, fecha del día de hoy. Hoy día estamos a lunes 18 de mayo de 2020, clase número 3, ¿no es cierto? Actividad, página 14, 15, y 16 del texto. Entonces, usted coloca antes de la lectura, y me pone solo las respuestas de las cuatro preguntas que respondieron online, para saber yo si efectivamente las tuvieron todas buenas o no, ¿ya? Las responden ahí, en el cuaderno. No es necesario que las escriba, sino que solo que me coloque la respuesta. Entonces, coloco usted, desarrollo online. Uno, si era la A, B o C, me coloca uno, por ejemplo, B. Uno B, dos C, tres A, cuatro B, así, ¿ya? Solo la respuesta, ¿ya? No escriba la pregunta, pero en eso, en lo que estábamos haciendo aquí nosotros, en este link, ¿no es cierto? Que es lo que tiene que responder, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, avanzamos, y vamos a tener que responder otras preguntitas más en nuestro cuaderno, ¿sí? Entonces, antes de la lectura, porque todo esto es antes de la lectura, vas a ver qué va a pasar, si yo tengo alguna idea de qué se tratara el texto, ¿no es cierto? Etcétera. Porque así me motivo más para seguir leyendo. Entonces, en esta clase, y en las próximas dos, leerás un relato para conocer a un joven griego de la antigüedad clásica que se transformó en héroe de su pueblo, ¿ya? Que nosotros ya conocíamos algo de deseo que vimos en la clase número uno. Dice, reflexiona y utilizando los conocimientos que tú tienes, porque no tengo que investigar nada, sino que en relación a lo que usted sabe, va a responder. No tengo que leer el texto todavía ni nada, sino que recordar ciertas cosas o lo que usted crea que puede ser, ¿ya? Respecto de las siguientes preguntas. Uno, ¿qué crees que convierte a una persona en héroe o heroína en la actualidad hoy en día, chiquillos? ¿Qué creen que convierte a una persona en héroe o heroína hoy en la actualidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan que es un minotauro? Porque recuerden que hoy día en la lectura vamos a hablar de Teseo y dice ahí el vencedor del minotauro. ¿Qué creen ustedes? Vuelvo a repetir, primera pregunta. ¿Qué creen que convierte a una persona en héroe o heroína de la actualidad? Hoy en día en la actualidad es hoy en día. ¿Qué creen ustedes que lo hace convertirse en un héroe o heroína? Y la dos, ¿qué piensan que es un minotauro? Sin investigar antes, dije de lo que usted cree que puede hacer, de lo que piense, ¿ya? ¿Qué piensan que es un minotauro? Y lo escriben ahí. Recordarle siempre respuesta completa y comienzo con mayúsculas. Todo esto lo respondo en el cuaderno, recuerde siempre en el cuaderno. ¿Sí? Listo. ¿Hasta ahí estamos claros, chiquillos? Perfecto. Entonces, luego que terminen de responder las preguntas online, que son cuatro, y estas dos preguntitas, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a leer nuestro texto. Pero yo les voy a dar la indicación hasta dónde van a leer. Recordar siempre leer fluidamente, buscar un espacio, una tranquilidad que puedan concentrarse y comprender aún mejor el texto, ¿cierto? Todas aquellas palabras que no logremos entender en nuestro texto, chiquillos, ustedes siempre saben, ¿cierto? Que ahí tenemos nuestro texto, que yo de aquí se los voy a mostrar ahí porque también está. Las palabras que a veces no logramos entender el significado están marcadas de color azul y al costadito del texto sale la respuesta, sale qué significan esas palabras para que podamos continuar con esta respuesta. De forma tranquila, fluida, respetando la coma, punto seguido, punto aparte, ¿ya? Entonces, yo comienzo a leer mi texto, pero voy a leer la página 14 y 15 y le voy a dar la indicación hasta dónde va a leer y luego qué tiene que responder, ¿ya? Durante la lectura, lee el primer apartado que se titula El joven héroe, ¿ya? Miren, yo quiero que me pongan atención acá. Aquí está el texto, ¿sí? De lo que vamos a leer hoy en día. Entonces, yo les había dicho el propósito, habíamos hablado de eso, que esta pregunta que está aquí no la vamos a responder porque la tenemos arriba, ¿ya? Y comenzamos a leer la página 14 y 15. Dice, deseo el vencedor de Minotauro. ¿Pero qué van a leer? Van a leer, dice, El joven héroe, porque es la primera parte que vamos a leer. Y esta parte comienza en la página 14 y termina en la página número 15. Hasta aquí. Porque luego vienen aventuras en el viaje de Atena. Hasta ahí voy a leer, ¿ya? Voy a leer entonces el primer apartado que dice El joven héroe. Y les decía yo, aquellas palabras que no logro entender su significado, ¿cierto? Están aquí. Y ahí vamos a ver qué significa entonces para entender aún mejor más el texto. Entonces, ¿dónde vamos a leer? 14 y 15, hasta ahí. Hasta aquí nomás. ¿No es cierto? Hasta ahí. Y las aventuras en el viaje de Atena todavía no. Vamos a leer hasta ahí. Nadie puede adelantarse. Yo me voy a dar cuenta si alguien se adelantó, ¿ya? Y vamos a volver a lo que tenemos que hacer. Leo hasta ahí. Entonces me dice, lee el primer apartado que se titula El joven héroe, que nosotros ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? Luego, que aparece en la página 14 y 15. Luego, redacta cinco aspectos o información relevante acerca de Teseo. Entonces, yo voy a leer El joven héroe, que es el primer apartado del tercero de Minotauro, que es la página 14 y 15, que yo ya la mostré. Luego que leo eso, yo voy a colocar o a redactar cinco, aquí tengo cinco, todo en el cuaderno, recuerde, cinco aspectos o información relevante sobre Teseo, información que venga de Teseo, en relación si es hijo de alguien, si fue valiente o no fue valiente, qué pasó con su padre, con su madre, etcétera. O sea, información de Teseo que yo voy a sacar del primer apartado del joven héroe, de la página 14 y 15, y lo voy a escribir aquí. Por eso me dice aspecto o información relevante, ¿qué significa relevante? Importante de Teseo, en relación a quién era su padre, etcétera. Lo que es importante, por eso es relevante, importante de Teseo, ¿no es cierto? Claro está ahí, y lo van a escribir en su cuaderno. Ahora, luego de eso, ¿no es cierto? Van a escoger una palabra para definir qué tipo de aventura vivirá Teseo. Vamos a escoger una palabra, ¿no es cierto? Cualquiera. Luego que ya tengamos nuestro aspecto o información importante de Teseo, en cinco, aquí, ¿no es cierto? Cinco cositas que voy a redactar de aspectos o información importante de Teseo, porque ya tengo que saber quién era Teseo, de a dónde venía, quién era su padre, etcétera, ¿ya? Voy a escoger una palabra para definir qué tipo de aventura vivirá Teseo. ¿Ya? Y la voy a escribir también en el cuaderno. Cualquier palabra que se me venga así, voy a escoger para definir qué tipo de aventura va a vivir Teseo, vivirá Teseo, porque esta es la segunda parte que nosotros vamos a leer, que es aventuras en el viaje de la vida. Entonces, yo voy a escoger una palabra para definir qué tipo de aventura vivirá Teseo. ¿Ya? Y la coloco ahí. Entonces, luego, ¿hasta dónde hemos leído ahí? Responde aquí la pregunta que aparece al margen en la página 15 del texto de estudio. ¿Cierto? Entonces, vamos a la página número 15, ¿sí? Porque yo voy a leer hasta aquí, todavía de aquí para acá, nada, las actividades que vamos a hacer son hasta ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué me decía? Voy a responder esta preguntita, que es la 1. Y aquí me da una señal de a dónde puede estar la respuesta de esta pregunta, porque ahí sale, miren, 1. Entonces, me está dando una pista de a dónde puede estar la respuesta de esa pregunta. Y la pregunta dice, ¿por qué Geo esperaría a que su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse con él? Pensemos, ¿por qué Geo esperaría a que su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse con él? Y ahí, la lectura me va a dar la respuesta. Recordale, chiquillos, siempre, nosotros en los textos tenemos preguntas de tipo explícitas e implícitas. Aquellas preguntas explícitas, no como un recordatorio, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que ustedes esto ya lo saben, porque yo sé que ustedes son bastante inteligentes. Las preguntas de tipo explícita, las respuestas siempre las vamos a encontrar en el texto, están ahí, textual en el texto. Las preguntas implícitas a veces no están en el texto, sino que me da un, el texto me da una idea de cuál puede ser la respuesta, ¿ya? Entonces, aquí me está dando una señal ahí a dónde puede estar mi respuesta en relación a esa pregunta. Y respondo a esa pregunta. Cuando yo ya tengo hecho mi inicio, ¿no es cierto? las preguntas de inicio, las preguntas durante la lectura porque vamos a leer el joven héroe primero, que es la 14 hasta la 15 ahí, vamos a responder lo que me piden arribita, ¿no es cierto? Que eso va a ir todo en la clase y voy a responder esta pregunta. Luego que ya tengo respondida esas dos preguntas, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, ahí decía, responde aquí, en el cuaderno, la pregunta que aparece al margen del texto de la página 15 que dice ¿por qué GEO esperaría que a su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse con él? ¿no es cierto? Porque ya lo acabamos de ver. Luego de eso, que ya termino con eso, continúo con la lectura y vamos a la segunda parte donde dice aventuras en el viaje de Atenas, ¿ya? Continúa la lectura aventura en el viaje de Atenas y cuando finalices completa este esquema de estrategia de lectura que vimos la clase número 2 que ya conoces con las motivaciones de TSEO para enfrentar los desafíos que viven el camino de Atenas. Entonces, cuando yo ya leo, voy a avanzar acá, la segunda parte, porque voy a tener que aventuras en el viaje de Atenas que es parte de la página 15 y 16. Vamos a leer. 15 hasta la 16. Hasta aquí. Aquí donde dice 2. Hasta ahí voy a leer el trono de Atenas aún no chiquillos porque lo vamos a ver en las clases siguientes. Hasta ahí voy a leer. Entonces, luego que yo ya tengo leído el segundo apartado que es aventura en el viaje de Atenas, voy a hacer el cuadrito que aprendimos en la clase número 2 donde voy a reconocer de TSEO, porque estamos hablando de TSEO, voy a reconocer sus intereses, acciones que realiza en relación a esos intereses y qué consecuencias tuvieron esas acciones que realizaron en esta segunda parte de la lectura, aventuras del viaje de Atenas. Por eso ahí me dice, continúa con la lectura de aventuras en el viaje de Atenas y cuando finalices de leer eso, completa este esquema de estrategia de lectura que ya conoces con las motivaciones de TSEO para enfrentar los desafíos que viven el camino de Atenas. Ella me está diciendo que en el camino de Atenas efectivamente hubo varios desafíos. Entonces aquí, en relación a la segunda parte de la lectura, voy a completar de TSEO cuáles fueron sus intereses, qué acciones realizó y qué consecuencias tuvieron esas acciones. Este cuadrito ustedes ya lo conocen, chiquillos. Recuerden que esa información yo la voy a sacar de la segunda parte de la lectura, aventuras en el viaje de Atenas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Muy bien. Esta clase es un poquito más larga, chiquillos, porque vamos a integrar lo que vimos en la clase número uno y en la número dos. Y aquí ya estamos viendo que estamos integrando el tema de el cuadrito de estrategia de lectura que tiene que ver en relación a las aventuras del viaje de Atenas. Ahí yo saco esta información, los intereses, las acciones y las consecuencias que realiza TSEO. Recuerden, TSEO. Luego de eso, que yo ya terminé de leer todo, ¿no es cierto? El joven héroe y las aventuras del viaje de Atenas. Recuerden que hasta la página 16, solo hasta las aventuras del viaje de Atenas donde termina, nadie se puede adelantar porque eso lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Ya? Para terminar la lectura en esta clase, que es el cierre de nuestra clase, chiquillos, te invitamos a redactar dos ideas de cada apartado que resuman lo más relevante de cada uno, ¿no es cierto? Nosotros vimos hoy día TSEO, el vencedor de Minotauro, pero vimos dos partes, como dos capítulos de este texto que es TSEO, el vencedor de Minotauro. Vimos el joven héroe, como comienza este joven héroe y luego vimos las aventuras que emprendió él en el viaje de Atenas. En relación a estos dos textos apartados o capítulos que leímos de este texto, ¿qué van a hacer? Todo en el cuaderno, recuerden, todo en el cuaderno. Para terminar la lectura de esta clase, te invitamos a redactar dos ideas, dos ideas que me resuman cada capítulo. Por ejemplo, dos ideas que me resuman el joven héroe y dos ideas que me resuman las aventuras en el viaje de Atenas. Por eso dice redactar dos ideas de cada apartado, del joven héroe y de aventuras en el viaje de Atenas que resuman lo más importante, recuerden que relevante es importante de cada uno de estos apartados que vimos. Yo coloco aquí dos ideas que me resuman lo más importante del joven héroe, de lo que leí del joven héroe y aquí dos ideas, las más importantes, las más relevantes de las aventuras en el viaje de Atenas. ¿Ya? Ese es el cierre de nuestra clase. Recordarles siempre que cada vez que vamos a leer, ¿no es cierto? Darnos cuenta de leer de forma fluida, tranquila, en un espacio tranquilo donde nosotros podamos leer y donde podamos leer esta versión del tercero vencedor de Minotauro que es de Ana María Schwa, que ella escribió esta versión, donde hoy día vamos a conocer estos dos apartados, el joven héroe y la aventura de Atenas. Siempre cuando yo voy a mi librito me doy cuenta de las palabras que no logro entender y voy a buscar el significado porque siempre están a los costados, ¿ya? Cuando leo ya la primera parte, respondo todo lo que yo pedí, voy a responder esta pregunta, luego hago la segunda parte y siempre leo esta información que está al lado, que es súper importante también ya, que tiene que ver también con lo que vimos en la clase anterior, aquí están las palabritas también y las preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando también termino de leer el apartado número dos, también voy a responder esta pregunta número dos, que aquí está, ¿no es cierto? Aquí me da, ¿se acuerdan, perdón, que yo les dije que nos daban pista de a dónde podía estar la respuesta? Entonces, ¿con qué finalidad se mencionan estas hazañas de Teseo? ¿Cuál fue la finalidad de mencionar las hazañas de Teseo? Recuerden que la palabra hazaña también la vimos en la clase dos y ustedes ya saben lo que significa hazaña, ¿no es cierto? Entonces, luego que yo hice todo lo que pedí, ¿no es cierto? Y termino con esta pregunta, chiquillo, ¿con qué finalidad se mencionan estas hazañas de Teseo? ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de mencionar las hazañas de Teseo? Y respondo esto, que es la última pregunta de mi clase del día de hoy. Hasta ahí nomás, chiquillo, nadie más hace nada. Es lo único que efectivamente tenemos que hacer. ¿Sí? Hasta ahí. Solo hasta ahí. Nada más, ¿ya? Chiquillos, entonces, espero que haya quedado clara la clase del día de hoy. Recuerden que todo efectivamente se hace en el cuaderno, se responde en el cuaderno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hemos terminado la clase del día de hoy. Entonces, chiquillos, les mando un beso, un abrazo a la distancia, apretado. Ustedes saben que cualquier consulta, duda o pregunta, directamente a mi correo, lorena2102, arroba, guinmail.com, ustedes ya saben, varios de ustedes siempre reciben sus tareas. Recordar de nuevo, antes de ver, efectivamente, y hacer la clase del día de hoy, tienen que revisar la retroalimentación que yo ya se las envié y espero que la hayan revisado, ¿ya? Si no la han revisado aún, porque creo que quedan algunos que no han revisado, la revisan antes de ver la clase, ¿ya? Yo igual les voy a volver a mandar el link de la retroalimentación aunque ya está hace una semana ya en el canal de YouTube del colegio y les voy a mandar todo de esta clase. Volver a recordar, nada se hace efectivamente en la guía, yo no quiero que impriman nada, solo se hace en el cuaderno. Yo siempre les hago esto, para ir detallando cada vez lo que tenemos que hacer, ¿ya? Ya chicos, esta fue la clase del día de hoy, espero que les haya gustado y que les haya quedado claro. Chao, cuídense, que estén muy bien, recuerden cuidarse mucho. Vamos a dejar de compartir acá, que estén muy bien chicos, cuídense. Chao.